Por segunda ocasión, voluntarios del Espeleo Buceo, así como integrantes de agrupaciones y de las comunidades aledañas a Sitia, realizaron la limpieza del cenote Chen Ha, en el marco del Día Internacional de la Madre Tierra. De acuerdo con el reconocido ambientalista Sergio Grossian Avimeri, en poco más de un mes a mes y medio se realizará otra jornada de limpieza en cenotes de Yashkabá y otras comunidades del interior del estado. Bueno, limpiamos de manera altruista todos, participamos, entonces la idea es dejarlo limpio una vez más, pero que esta vez ya sea la última vez que se limpie. Digo, no se vale que ya se limpió como cinco o seis veces y vuelve a rescindir la gente. La gente viene, arrojan todo tipo de basura, lo vemos de repente vienen, tiran una cervecita, una colilla y así se va juntando basura y de repente pasan vehículos, los vehículos ven que hay basura y dicen, mamá, te estamos dando basurero esto y lo utilizan en basurero. Además, recomendó que el Chen Ha cuenta con todos los elementos para emplearse como punto turístico ecoparque, con el cual se puede fijar una cuota de cobro a su ingreso y promocionarlo para un mejor cuidado y aprovechamiento turístico del mismo. Yo creo que con el apoyo obviamente del ayuntamiento y de los secretarios que ellos están en la mejor disposición de hacerlo, yo creo que se puede desarrollar aquí un ecoparque que sería perfecto y está en un lugar privilegiado y te puedo decir que es de los cenotes más privilegiados del municipio de Mérida. O sea, tiene todos los componentes de este lugar, tiene un hectárea, tiene este bello cuerpo de agua, está ya limpia el agua, afortunadamente ya no existe el sitio de que al lado lo contaminaba, pues es cuestión de darle seguimiento. Con imágenes de Eugenia Valdés e información de Iván Duarte, Notivisión. Eugenia Valdés e información de Iván Duarte, Notivisión, 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 Notivisión